Ikea anunció la suspensión temporal de sus actividades en Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania. Así lucía una tienda en San Petersburgo este jueves antes de cerrar. La cadena sueca señaló que la decisión se tomó debido a que la guerra está teniendo un impacto humano enorme y también está resultando en alteraciones serias en la cadena de suministro y en las condiciones para comerciar. Esa decisión implica que InterIkea, dueño de la marca, paralizará todas las exportaciones e importaciones a y desde Rusia y Bielorrusia, así como toda la producción en Rusia, lo que afecta también a todas las entregas de los subcontratistas. Inca Group, sociedad que concentra el 90% de las ventas de Ikea y opera en 32 países, suspenderá también todas sus operaciones minoristas en Rusia. La decisión de Ikea tendrá impacto directo en los 15.000 trabajadores que la cadena sueca tiene en ambos países.